Buenas, soy Alejandro, el chef creativo del grupo Torre de Zocos... ...y hoy vamos a hacer unas tiras de pollo cajón de fripozo... ...para la elaboración, tenemos las tiras de pollo empanadas de cajón de fripozo... ...una ensalada de tomate con maíz y jalapeño y un guacamole. Para la elaboración de las tiras de pollo cajón de fripozo... ...vamos a tener una sartén a unos 180 grados... ...y una vez que esté caliente introduciremos las tiras de pollo cajón de fripozo... ...unos tres minutos hasta que estén doraditas... ...una vez que estén doradas las apartaremos... ...y las pondremos a secar en un papel secante... ...y para terminar una vez que hemos sacado las... ...tiras de pollo cajón de fripozo de la freidora... ...las vamos a poner en este cartuchito de papel de periódico... ...así... ...como si fueran churritos... ...le va a dar un rollito así americano... ...madre mía como están estas tiras de pollo cajón de fripozo... ...para acompañar estas tiras de pollo cajón de fripozo... ...una ensaladita de tomate, cilantro, chile y maíz... ...y un poquito de guacamole especiado... ...y aquí tenemos las tiras de pollo cajón de fripozo... ...con su acompañamiento... ...verte ses Gesetzentwurf un compromiso de papel... ...halla de fripozo... ...juga en el punto de fecha más grande. Quelen absolutamente asistir o clavusión de fripozo... ...fuevertir la forma más grande. Gracias por ver el video.